El personal de Comisaría Tercera se dirige a un domicilio en calle Libertad. Esto sería la EX-52, como era mencionada antes, en el barrio La Unión, donde al arribar al domicilio se encuentran con una persona que estaba en estado de inconsciencia, producto de unas lesiones que presentaban en la zona del cráneo, de la cabeza. Es trasladado en forma inmediata al hospital local para su atención, como corresponde, y de ahí en más se desprende todo el trabajo, dando la intervención a la Fiscalía Local, de acá de Concesión del Uruguay, en relación a establecer qué fue lo que sucedió. Al lugar comparece personal también del área criminalística, de investigaciones, persona esta, que a raíz de las lesiones que presentaba en la zona del cráneo, la parte frontal y el lado izquierdo, estas lesiones derivaron después con el falle, que la situación se agravara de salud de esta persona de 71 años, y aproximadamente, pasadas las 13.30 horas, fallece. ¿Se mencionó la posibilidad de un robo porque faltaba una camioneta, es así? Sí, la camioneta fue sustraída en lo que se establece ahí en el lugar, porque no se encontraba, y hallada aproximadamente a unas 10, 12 cuadras del lugar donde ocurrió. ¿Faltaban más elementos de la vivienda? Por el momento no tenemos establecidos si faltan más elementos del lugar. ¿El hombre vivía solo, tiene familia? No, el hombre vivía con su familia, en ese momento pasa... O sea, esto está en toda una etapa de investigación, ¿no?, atrás de la Fiscalía. Este hombre se encontraba solo en esa circunstancia que sucedió esto. Es un hombre que se dedicaba a una actividad de chatarrero, que hacía la compra y venta de chatarras. Y, bueno, esto está en plena etapa de investigación. Está el personal de investigación, también del área de criminalística, pues, lógico, esto es... Gracias. 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 Gracias.